Quizá uno de los mensajes más importantes hoy es reiterar el llamamiento a la población para la vacunación abierta, el sistema que hoy mismo hemos puesto en marcha, sin necesidad de cita previa, por favor, es un a insistir en este llamamiento. Está funcionando con bastante buena respuesta, somos más ambiciosos, pero está funcionando con bastante buena respuesta. A las 11 de la mañana me hablaban de que casi 3.000 ciudadanos ya estaban acudiendo a los centros de salud, lo cual es una muy buena respuesta para ser la primera mañana. No sé cómo habrá quedado la mañana de hoy ni cómo eran los días de mañana, pero yo quiero decir que hay vacunas suficientes, que tenemos un stock que hemos sido muy previsores, conseller, con la adquisición de vacunas, y que por tanto seguimos insistiendo en hacer un llamamiento a que busquen un ratito, que nos hemos preparado para poder atender en nuestros centros de salud sin cita previa a todo el mundo. El que no lo haya hecho hoy, por favor, que lo haga mañana. Y el que no lo haga mañana, por favor, que lo haga pasado, para que no tarde mucho más. También se ha plantejat la posibilidad de que sea obligatoria la mascarita en las farmacias. No sé si se hubiera respetado. Bueno, los consejos y las prescripciones que nos den los expertos serán las que iremos siguiendo paulatinamente. Hace unos días era evidente que en las salas de espera zonas sanitarias o sociosanitarias se convertía en obligatoria. Esto es prevención pura y en función de los datos, en función de los indicadores, vamos tomando medidas. Desgraciadamente todo indica a que a la punta aún no hemos llegado. Y por tanto tenemos que seguir insistiendo en la prevención, en la vacunación y en los consejos que nos van diciendo los expertos, básicamente en salud pública. Muchas gracias.